Las directivas administrativas y académicas del Colegio San Carlos están satisfechas y orgullosas por la destacada figuración obtenida por la institución en los pasados Juegos Súperate, fase departamental en la disciplina del balonmano. Estas fueron las voces de orgullo por las preseas obtenidas para el colegio por los diversos equipos. Es un orgullo primero que todo para nuestro colegio San Carlos el tener esa representación tan importante dentro de nuestro proyecto educativo institucional está contemplado la actividad deportiva, cultural y la formación del ser como un ser integral. Entonces esto contribuye a esa formación integral de nuestros jóvenes. Ejemplo para los demás chicos donde ven representados en este equipo la disciplina, la responsabilidad, el que cuando las cosas se programan y se hacen como deben ser da sus frutos y sus resultados. El colegio siempre se ha distinguido por participar en competencias y ha obtenido triunfos de pronto no tan sonoros como este por lo que son equipos, pero si los muchachos han sido llamados en varias ocasiones a participar con otros colegios reforzando algunos equipos como de microfútbol, de fútbol. Igual el colegio siempre se ha caracterizado por participar en todos estos eventos. ¿Le da apoyo a los estudiantes? Claro, aquí se les da apoyo, tienen los espacios y está la planta física con que contamos para que ellos practiquen los deportes que se pueden practicar acá. A su vez los jugadores expresaron sus recuerdos del juego quienes subieron a la categoría juvenil. Nos enfrentamos contra Sabana de Torres y Barranca y San Vicente. Bueno y en mil grandes de esos equipos ¿cómo está? Pues nosotros le ganamos los dos partidos, fue una experiencia muy chévere, aunque era la primera vez para alguna de nosotras, nos sentimos orgullosas de representar al colegio. El torneo se desarrolló allá en Bucaramanga, quedamos campeones acá en San Gil contra San Vicente y contra Rafael Pombo. Y allá en Bucaramanga pues estuvo bien, los equipos buenos y creo que ellos quedamos de segundo lugar. Pues entrenando duro, cada fin de semana nos reunimos para trabajar y crecer en el deporte, un deporte que sí poco lo practican, pero es bueno.